Yo suele ser un amante de los wearables, es decir, me encantaba todo lo que podía usar como accesorio de tecnología y la idea de tener un reloj inteligente me encantaba. El hecho de poder tener las notificaciones, llamadas e incluso un asistente personal al alcance de tu muñeca sonaba espectacular para mí. Pero al pasar los años, mi opinión fue cambiando hasta el punto de cambiar mi Moto 360 por un simple reloj Casio de 15 dólares. Y aquí está el por qué. Y es que yo solía usar un Moto 360 de primera generación. Si no te vas muy lejos en mi canal te darás cuenta que en varios videos sale el reloj inteligente. Y me encantaba todo de él. Comenzando con su diseño elegante de acero inoxidable. Después con su pantalla bien definida y redonda. Y sobre todo su construcción que es bastante increíble. Es un reloj que realmente puede darte ese sentimiento premium que estás buscando. Pero entonces, ¿qué salió mal? Y no todo es perfecto en esta historia. Y es que este tipo de relojes no están diseñados para ser reparados como un reloj convencional. Mi Moto 360 comenzó a tener problemas con la batería. Y es que al ser un dispositivo que necesita ser recargado todos los días, tarde o temprano las baterías dejarán de funcionar. Así que la batería ya no retenía carga, además de que se infló. Provocando que la pantalla adquiriera un tono amarillo y que la parte trasera que era de cerámica simplemente se rompiera. Inmediatamente pensé en llevarlo a reparar. Pero fui a varios locales de reparación de celulares y no conseguían la refracción o no se animaban a repararlo. Así que decidí intentarlo hacer por mi propia cuenta. Primeramente era buscar la refacción de la batería. Y al ver su increíble y ridículo precio de $1,500 pesos, me asusté. Y me asusté todavía más al ver un tutorial de iFixit en el cual decía la dificultad que era alta. Así que lo último que me quedaba era venderlo. Y ver si a alguien le interesaba un Moto 360 para refacciones o para reparar. Y sin embargo aquí lo sigo teniendo. En cambio con un reloj normal como el que estoy usando solo hay que retirar 4 tornillos y listo. Ya tienes acceso a la batería. Pero obviamente no puedes comparar un reloj de $250 con un reloj de $10. Y tienen toda la razón si me dicen eso. Pero creo que hoy en día me gusta tener más un reloj de $10. Y aquí está el porqué. Una de las increíbles ventajas de un smartwatch es el acceso inmediato a las notificaciones de tu teléfono inteligente. Y una de sus mayores desventajas es esto mismo. Déjenme explicarme. Estamos constantemente distraídos por las notificaciones de nuestros teléfonos celulares. A tal grado que revisamos en promedio 150 veces al día nuestro celular. Que es totalmente alarmante y escalofriante. Somos totalmente dependientes a estar revisando nuestro celular constantemente. Y si a esto le agregas un smartwatch que facilita mucho más el estar revisando todas nuestras notificaciones. Pues entonces te presento el combo al que llamo distracción maestra. En la prepa, que era cuando tenía el smartwatch y lo usaba mucho, me encontraba distrayéndome mucho con este smartwatch. A cada momento lo revisaba buscando nuevas notificaciones e incluso le instalaba juegos. Era la época en la cual me encontraba más distraído en la escuela porque estaba constantemente esperando esa notificación. Estaba buscando alguna excusa para distraerme un momento de lo que estaba haciendo en clase. Y era, y es bastante malo ese hábito. El día en que comenzó a fallar el Moto 360 fue un día bastante raro. Porque comencé a usar el Casio de 10 dólares por primera vez. Y sorpresa, no me encontraba constantemente distraído. Pero por costumbre solía ver mi reloj, pero esta vez en lugar de ver mis notificaciones solo me encontraba con la hora. Fue algo bastante raro, pero al mismo tiempo bastante relajante. Ya no tenía distracciones y ya no tenía por qué preocuparme por recargarlo todas las noches. Tampoco tenía que preocuparme si lo llegaba a sumergir en agua. Un reloj más simple me trajo una vida más simple. Y seguiré diciendo que tener un smartwatch tiene sus ventajas. Pero por lo menos para mí sus desventajas son mucho peores. Lo cual me detiene de comprar uno nuevamente. Y esta es mi opinión acerca de los smartwatch. Creo que la esencia de un reloj es mostrarte la hora. Me gustaría saber su punto de vista en los comentarios. Y antes de que se vayan me gustaría que presionaran este botón de suscribirse para estar atentos a mis futuros videos. Y aquí les voy a dejar un video bastante interesante para que lo vean inmediatamente. Gracias por ver este video y nos vemos hasta la próxima semana. Chao.